La Secretaria de Industria de la Provincia de Entre Ríos, la licenciada Victoria Yaciarrizo, tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana para conversar un poquito sobre un programa que de manera conjunta, Estado y privados, están llevando adelante. Alianzas con Valor es la denominación de este programa. Victoria, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo la saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. En poco tiempo hablamos en un par de ocasiones, pero bueno, en este caso, para preguntarle de qué se trata esto de Alianzas con Valor, porque la verdad que accedimos a una información donde me parece que es sumamente relevante para motorizar el engranaje justamente de la industria comarcal, ¿no, Victoria? Sí. Bueno, Alianzas con Valor es un programa donde nosotros lo que hacemos es unir a grandes empresas de la provincia con proveedores locales. Surge de una problemática o de algo que vimos que en general las empresas se abastecen de proveedores de afuera de la provincia, compran maquinarias, insumos, materia prima. Y si bien hay cosas que no se producen acá, sí vimos que hay muchas cosas que compran afuera que sí se producen acá y que también tenemos proveedores con capacidad de desarrollar algunos productos que hoy quizás no los están haciendo, pero que pueden desarrollarlos si hay interés por el lado de las empresas de comprarlos o de sustituir, ¿no? O sea, el objetivo es incrementar el componente local de nuestras cadenas de valor. Con ese espíritu arrancamos un primer ciclo de encuentros en el sector avícola. Sí. Básicamente, ¿por qué arrancamos en el sector avícola? Porque justamente proveedores, potenciales proveedores del sector avícola venían a la secretaría y nos manifestaban que ellos tenían productos para venderles a los frigoríficos, pero que les costaba acceder a ellos. Porque, bueno, muchas veces en la dinámica diaria el frigorífico por ahí no tiene el tiempo de recibirlos o porque el frigorífico ya tiene sus proveedores y no es una urgencia del momento. Entonces, a partir de ese interés es que dijimos, vamos a hacer un primer encuentro donde invitamos a varios frigoríficos de la provincia a un Zoom, lo hicimos virtual al primero, e invitamos potenciales proveedores. Hicimos una convocatoria y en el primer encuentro hubo 10 frigoríficos y 10 proveedores. Y la verdad que fue muy bueno, cada proveedor tenía 8 minutos donde presentaba su producto, pero nos pareció que por la dimensión que tuvo, por el interés que hubo de ambas partes, dijimos, vamos a pasarlo al plano físico, no a lo virtual. Entonces, hicimos otro encuentro abierto en Viale, donde nuevamente convocamos a los frigoríficos, vinieron en esa ocasión, recuerdo, 6, 7, 8 frigoríficos, nosotros siempre invitábamos a todos y de pronto, bueno, algunos dependían del lugar, la distancia, venían o no. Y cuando volvimos a hacer la convocatoria de proveedores, teníamos 14 proveedores inscriptos. Entonces, volvimos con esta dinámica de encuentros muy ágiles, muy dinámicos, 8 minutos cada proveedor, en 8 minutos suena la alarma, se termina la presentación. Y también empezamos a encontrar algunos déficits, por ejemplo, que los proveedores tenían que mejorar en llevar su presentación, en cómo vender el producto, en quién era el responsable de la empresa de vender el producto. Entonces, comenzamos también ese trabajo, a ver con nuestros proveedores, le armamos una guía de cómo presentar en 8 minutos su producto, en qué enfocarse. Y después también hacer el trabajo previo de hablar con los frigoríficos cuáles son los insumos que más requerían. Entonces, empezar a ajustar la demanda a la oferta. Pero siempre también abriendo la puerta a alguna cosa nueva que el frigorífico no estaba buscando, pero que nosotros creíamos que era importante. Por ejemplo, los que hacen todo lo que es economía circular, o los que dan soluciones de energías renovables, o también los que hacen consultoría industrial. Así arrancó la dinámica. Hicimos un primer ciclo de 6 encuentros en el sector abíscola, donde participaron 19 frigoríficos. Incluso eran de esos encuentros, hubo encuentros abiertos y cerrados. Por ejemplo, los abiertos, nosotros invitábamos los frigoríficos, hicimos en Viale, hicimos en Concepción del Uruguay, donde venían 8 o 9 frigoríficos y generalmente eran 14 proveedores. Pero después hicimos dos encuentros cerrados, donde fuimos nosotros al frigorífico con nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque a veces, de pronto, había frigoríficos que vimos que no estaban viniendo a los encuentros abiertos, y entonces le propusimos ir con los proveedores hacia la empresa. Le pusimos a Fadel en pronunciamiento, fuimos a Bonin en Colón, e incluso fuimos a Fadel y después Fadel, al siguiente encuentro abierto, fue porque le interesó. Entonces, lo que vimos es que, por un lado, los proveedores querían ir a todos los encuentros. Cada vez que hacíamos una comodatoria nueva, se sumaban porque les interesaba. Obviamente que a veces tratábamos de priorizar los nuevos, porque no nos queríamos pasar de los 14 proveedores en los encuentros abiertos, básicamente para que las empresas sigan yendo, porque si yo llamo a una industria y lo tengo 2, 3 horas, no viene más. Sí, claro. Bueno, y empezamos después a hablar, a encontrar el feedback, los proveedores nos escribían contándonos que habían hecho negocios con uno, que lo habían llamado de acá, todos como valorando la iniciativa y el éxito de la iniciativa. Y lo mismo empezamos a escuchar de los frigoríficos, que también nos decían que a ellos les servía porque de pronto no tenían el tiempo de atenderlos o les dejaban carpetas. O mismo les pasaba que tenían clientes a los cuales hace años que les compraban, pero no los conocían. Claro. O que los habían conocido en el encuentro. O que se encontraron con un cliente al que le compraban un producto, también lo podía proveer de otro. Entonces, se empezaron a generar tantas interrelaciones que dijimos, vamos a medir el impacto, de qué pasó. Cerramos los 6 encuentros con el sector avícola. Nosotros hoy estamos haciendo, repitiendo lo mismo en el sector metal mecánico y material de transporte, pero hicimos una primera evaluación de impacto del sector avícola, entrevistando básicamente a todos los proveedores. Fueron 39 proveedores. En realidad fueron 56 participaciones porque hubo proveedores que fueron a 2, 3, 4 encuentros. Y fueron en total 19 frigoríficos con la misma dinámica. Algunos fueron a 2, 3, 4 encuentros. Otros fueron solo a uno. Otros fuimos nosotros hacia ellos. Y preparamos un documento que ayer lo circulamos, que fue justamente con el impacto, porque nos sorprendió. Nos sorprendió porque, en primer lugar, el 36% de los proveedores que fueron concretaron ventas a un mes y medio. Esto se hizo entre, los encuentros fueron entre el 11 de julio y el 25 de agosto o el 18 de agosto fue el último. O sea que a lo largo de un mes y medio se hicieron los 6 encuentros. Y evaluamos impacto hasta el 30 de septiembre. O sea que ni siquiera dejamos pasar tanto. Dejamos pasar bastante poquito para evaluar. Y nos encontramos con que a un mes y medio ya el 36% había vendido. Teníamos otro 8% de empresas que están haciendo muestras. Porque, por ejemplo, se dieron casos de una empresa que hacía todo lo que es reciclado industrial, que está en el parque industrial de Basavilbaso y en el de Rosario del Tala, que ellos, si vieran a ser reciclados, ofrecían o quieren empezar a ser productores de piezas plásticas. Porque ven que en la provincia no hay proveedores de eso. Y fueron con esa propuesta los frigoríficos. Y hay dos frigoríficos que ya les encargaron las muestras. Entonces, o sea, es un trabajo que no es que te la hacen de un día para el otro. Tiene su proceso, tarda sus meses. Y están en la instancia de pruebas, muestras. Hay otras en proveedores de, hay un proveedor de Viale que también está haciendo muestras para otro frigorífico con el INTA. Porque en cada uno de estos encuentros, además de proveedores de bienes, llevábamos proveedores de servicios. En todos los encuentros fue o alguien de UTN o alguien de la UNER o alguien de el INTA o alguien del INTI. También ofreciendo servicios de consultoría industrial. La mayoría de ellos están o pasaron cotizaciones o están trabajando en algún pedido. Y después había otro casi 30% de empresas que recibió pedidos de cotización, aunque todavía no concretó ninguna venta. Entonces, cuando sumábamos al que ya vendió, el que recibió el pedido de cotización, el que está haciendo muestras, resulta que el 74% de las empresas que participaron, de los proveedores, tuvo alguna interacción. Ya sea, porque ya vendió, porque va a vender o porque cotizó y posiblemente va a vender. Y de todos los rubros, desde estructuras metálicas, por ejemplo, hubo proveedores que a veces son frigoríficos que compran afuera todo lo que es la infraestructura porque le dan el galpón llave en mano, el galpón con todo adentro. Entonces, hubo dos proveedores que se unieron y uno va a ser la estructura y el otro va a ser el equipamiento. Entonces, se empezaron también a generar alianzas hacia adentro. De todas estas, de este 74% de interacciones, hubo un 25% de eso que eran entre proveedores. Porque también sucedió. Proveedores no se conocían y uno necesitaba que lo abastezca de un galpón o de un servicio de reciclado o de una consultoría. En todo lo que es, también iban empresas de software. Bueno, el impacto fue impresionante y también vimos, empezamos a ver por rubro. Por ejemplo, los rubros, nos encontramos que el rubro más exitoso fue el de economía circular. Todo lo que es, que no era un rubro que nos pedían los frigoríficos en la previa. Cuando nosotros le preguntábamos a los frigoríficos qué insumos o qué maquinarias necesitaban, nadie nombraba ese rubro, nosotros lo llevábamos igual. Y todas las empresas que fueron de ese rubro vendieron. Después, otro rubro que les fue muy bien fue todo lo que es productos químicos y plásticos. Por ejemplo, una empresa que hacen, elaboran vacunas, retomó un cliente que en algún momento había sido y ahora ese cliente lo vio en la reunión y volvió a comprar y a sustituir un producto que compraba fuera de la provincia por una local. Frigoríficos que compraron maquinarias acá localmente. Bueno, la realidad es que nosotros en el informe que preparamos no solo pusimos las estadísticas, sino que además pusimos todos los testimonios, porque nos pareció rico el testimonio para que sepan que las estadísticas son además. Sí, sí, sí. Estamos, porque si vos las ves y che están exagerando, y te juro que recién acabo de recibir un audio de Granja Tres Arroyos contándonos que no había contestado la encuesta, pero le mandamos el informe y nosotros, como no había contestado, no pusimos sus interacciones y resulta que, bueno, incluso en el informe que mandamos ayer nos estamos perdiendo de, seguro que si lo hacemos, volvemos a repetir el relevamiento hoy, hay más negocios. Y además nosotros para evaluar este impacto cruzamos, entrevistamos a todos los proveedores y a todos los frigoríficos. Nos contestaron la mayor parte de los proveedores, creo que hubo dos que no contestó y creo que hubo cuatro o cinco frigoríficos o tres o cuatro que no contestaron, pero la mayoría contestaron. Armamos una matriz de cruces de toda la información y con eso hicimos la evaluación de impacto. Y que además aprendimos muchas cosas de nosotros como hacedores de política pública en qué tenemos que trabajar, porque sabemos que tenemos que trabajar en localizar a nuestros proveedores, por ejemplo. Había proveedores que viven en la misma ciudad y se conocían, se conocían personalmente, tenían un vínculo personal, pero no se conocían en el detalle del producto que hacían. Y después te pasaba de que había productos que empresas que estaban comprando afuera y podían comprarlo localmente, maquinaria, que pueden, por ejemplo, una empresa que te ofrecía la maquinaria con sus piezas, con todo, o sea que al frigorífico finalmente le convenía comprarlo ahí porque cualquier problema lo resolvía en el instante. Bueno, fueron muchísimos vínculos que, bueno, todo eso, la riqueza de lo que pasó la pueden leer en el informe, nosotros lo tenemos disponible para todos. Y ahora estamos replicando esto que sucedió en el sector avícola con todo lo que es el sector metal mecánico y material de transporte. Mañana hacemos el tercer encuentro en German, en Acopado German, en Guayaguaychú. No sé si el sector va a ser tan exitoso cuando hagamos el impacto como fue en el sector avícola, porque nosotros estamos viendo que en el sector avícola hay muchísimo proveedor. Muchas empresas que han surgido alrededor del sector avícola y que en capacidad de proveerlos de mucho más, nosotros creemos que si seguimos afianzando estos vínculos, esas empresas hoy pueden hacerles, fabricarles piezas que hoy no fabricaban o cosas a necesidad del frigorífico. Y bueno, y ahora en el sector metal mecánico cuesta un poco más en algunas cosas conseguir proveedores porque no hay, son otras escalas, son otros niveles de inversiones, pero de a poquito también los vamos localizando. Y ese es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo acá no es solo unir las partes, sino encontrar proveedores. Cuando la empresa te pide, necesito esto, y tiramos todos los hilos a decir, bueno, a ver, rastreamos y rastreamos y siempre alguno localizamos. Y bueno, es un trabajo. No quedan preguntas para hacer, ha sido una exposición clarísima, muy didáctica además. A mí me sorprendieron muchísimo los números del informe, esto del 74% de interacciones, 36% de realizaciones. Y después también es cierto que muchas veces en un mismo pueblo hay clientes y proveedores que no se conocen, digamos, más allá de que son pueblos chicos. Bueno, en Viales nos están escuchando por 91.9. ¿Eh? Sí, o que viven muy cercanos, pero viven a 50 kilómetros y no se conocen. Bueno, vos sabés que un sector también que les fue muy bien fue el de maquinarias y equipos. ¿Y por qué lo resalto? Porque maquinaria y equipos es un sector industrial que Argentina en algún momento supo ser una productora importante y que en las últimas décadas te diría que es un sector que ha perdido mucho espacio. Y la provincia tiene un nicho de productores de maquinaria y equipos muy interesante y fueron 12 proveedores a estos encuentros, creo que en total sumaron como 21 participaciones, porque algunos fueron a más de uno. Y buena parte de ellos vendió, concretó ventas, el 42% creo que concretó ventas, a otro tanto está haciendo pruebas, porque, bueno, lo mismo, hay productos que se van a desarrollar de acá a unos meses, vamos a tener más ventas, porque hay empresas que sabemos que están desarrollando productos para los frigoríficos ahora. Bueno, voy a cerrar la entrevista porque ya tengo que entregar el programa, pero me quedan muchas preguntas pendientes, digamos, para un futuro, una futura nota. O sea, si ya empezaron a notar, y esto por sí o por no, y si es que tienen ya datos, empezaron a notar que esto empieza a generar demanda de mano de obra, digo, porque esto trae aparejado claramente un crecimiento, el crecimiento de producción en la demanda de trabajo también. Demanda de mano de obra e inversiones. Una empresa nos escribió hace poquito mostrándonos la máquina que compró para desarrollar un nuevo producto para un frigorífico a raíz de uno de estos encuentros. Así que ya estamos viéndolo y bueno, es importantísimo. Sí te digo que nos quedó, los resultados fueron tan buenos que nos quedó la vara muy alta y no sé en los otros sectores cómo nos va a ir, pero bueno, creo que va a haber sectores que van a ser muy exitosos y otros en los que vamos a tener que trabajar más. Pero todo esto a nosotros nos delimita el camino a seguir. Victoria, quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido, además la claridad y debo reconocer en un funcionario público el conocimiento de lo que está hablando, digamos, o sea, un conocimiento cabal de la data, que no es un dato menor. Bueno, gracias, gracias. Que tengas buen día. Gracias. Gracias. Gracias.